Los pasos grises del vino peleaban con las fugas entre el santo y una corona de judos y un par de caráctes de zapatos. Pai, caricas de afición, y aficiones a una vida donde bajar solo fuese el paso de otra deliria. Ay, cada noche de tango, en pretensión se aguarida con fuertes luces y arranjas que todos palidecían y esas canas decadentes entre giros y enclavizadas bajo el brillo resaltaban como un páscara encendida. Pai, caricas de afición, y aficiones a una vida donde bajar solo fuese el paso de otra deliria. Pero no fue un pie de paz la noche de su llegada porque como la parada de aquel jardín de bailarín que a las seis de la mañana en tres sonrisos traidos del concurso se ganó y fue la fija ganadora. Y en el baile del domingo del diario fue noticia policial a un bailarín que arrancaron en el bosque de la letra y en el baile del mar. Fue noticia policial a un lado del es el mar. de la letra de la letra a un cuartal. Te deudor, por ejemplo, la parada de la letra y en el baile del pan ISO a un parado. Gracias por ver el video.